Música Eres como la cometa, quieres muy alto volar Con mis manos no son cuerdas y te reconozco al bajar Bailas a merced del viento, gozas con tu libertad No digas que seas tu dueño ni que te vayas con paz Esa es pendiente de un hilo y no te voy a soltar No, tu llego no es el lío, sin mí no puedes volar Bailas a subir y subir, con tu tana de papel Y escondidas en la zona que te olvida mi querer Cometa blanca que vuelvas a ignorar, que ya eres mía Cometa blanca que niegas que sin mí no volarías Cometa blanca en el aire, eres una gaviota Cometa blanca tú sabes que te sujeta Mi boca Andando Estás pendiente de un hilo y no te voy a soltar No, tu llego no es el lío, sin mí no puedes volar Cometa blanca que vuelvas a subir y subir, con tus alas de papel Y escondidas en la zona que te olvida mi querer Cometa blanca que vuelvas a ignorar, que ya eres mía Cometa blanca que niegas que sin mí no volarías Cometa blanca en el aire, eres una gaviota Cometa blanca tú sabes que te sujeta Mi boca Cometa blanca en el aire, eres una gaviota Cometa blanca que juegas a ignorar que eres mía Cometa blanca que niegas que sin mí no volarías Cometa blanca en el aire eres una gaviota Cometa blanca tú sabes que te sujeta mi boca Cometa blanca tú sabes que te sujeta mi boca Cometa blanca tú sabes que te sujeta mi boca